Es un nuevo proyecto, así como hemos hecho muchísimos a través de hace 50 días que iniciamos blindando y cuidando la salud de los zapotlenses, hoy lanzamos este bonito proyecto para todo el personal de salud de aquí de Zapotlán el Grande. Déjenme decirles que estoy muy contento porque la verdad, los que están dando la batalla, los guerreros, los soldados que están luchando contra este enemigo que es invisible, que es este virus que se llama coronavirus, al final del tiempo ellos son los que están dando la caridad, hay que cuidarlos, hay que ayudarles. Y hoy, gracias al empresario, a Pepe y a los señores Ochoa, que nos apoyan con este par de camiones con los cuales vamos a hacer, ya hicimos varias rutas y vamos a empezar a darle servicio completamente gratuito a todas las personas que trabajan en el sector salud, en hospitales tanto públicos como privados. Estamos hablando de doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, camilleras, camilleros, gente de intendencia, la gente que hace el aseo, la gente de mantenimiento, todos, absolutamente todos, vigilancia también, van a poder utilizar las rutas, sí, para poder llegar a su casa sin ningún problema y también evitándose el costo que esto conlleva. Quiero también agradecer al regidor Vicente, que es el regidor encargado de la Comisión de Salud, a Moy, que es el administrador de aquí del hospital regional, y nuevamente mi agradecimiento a Pepe Ochoa y a su papá y a su tío, que tan amablemente nos ayudaron con este par de camiones completamente gratuitos para brindar el apoyo a todas las personas del sector salud aquí. ¿Se ha contado con alguna agresión contra el personal aquí en el municipio? Nosotros vimos muy claros desde el principio, no hemos tenido una sola, pero al final del tiempo hay instrucciones de que cualquier persona que insulte, que falta el respeto, que agreda a cualquier persona que trabaja en el sector salud, con todo el rigor de la ley, lo vamos a meter a la cárcel. No vamos a solapar ese tipo de cosas aquí en Zapotlán, el grande. ¿Se sabe cuántas personas benefician? Estamos trabajando aproximadamente 400 personas en el hospital regional en todos los turnos, que sería un beneficio directo para ellos, completamente. ¿Qué horario va a tener el transporte? Estamos manejando el horario de 6 de la mañana, para que las personas que ingresan en el primer turno y también las personas que salen, de ahí estamos manejando el otro horario que empiezan a la 1 de la mañana hasta aproximadamente a las 5 de la tarde y otro a las 7 y media, hasta las 10, 10 y media de la noche. Son los horarios que se están manejando. Déjenme decirles que tuvimos una reunión con los directores de los hospitales, tanto públicos como privados. Y con ellos nos pusimos de acuerdo en los horarios, nos pusimos de acuerdo en las rutas, y ellos fueron los que nos marcaron la pauta. Las rutas las trabajamos desde hace 8 días, junto con Pepe y todos los directores de los hospitales públicos y privados, y así fue como armamos las rutas. De cualquier manera, si tuviéramos que hacerle algún ajuste a alguna ruta, lo vamos a hacer sin ningún problema. ¿Beneficiará también entonces a todo el personal médico del municipio? A todo el personal médico del municipio que esté aquí, en la cabecera, ¿no? Porque tenemos también enfermeras y enfermeros trabajando en las delegaciones, pero con ellos sería mucho más difícil. Pero de aquí, de lo que es Zapotlán del Grande, el municipio o la ciudad, vamos a hacerlo de esa manera. Vuelvo y reitero a todos, sin excepción, a cualquier persona que trabaje en un hospital público-privado y haga lo que tenga que hacer ahí, va a ser el servicio completamente gratuito. Pues se me hace muy factible para mis compañeros, ya que muchos vienen de fuera y la mayoría andan en camión, para apoyarse pues en el transporte y venirse a trabajar. ¿Usas tú el transporte público? Sí. ¿Cómo has sentido a las personas que viajan contigo en ese transporte? ¿Alguna indiferencia? ¿Cómo ha sido el trato aquí en Zapotlán? Pues hasta ahorita, por mi parte, yo no he sentido algún maltrato o alguna mirada, ya que más que nada se dan mal miradas. Hasta ahorita todo bien con la gente de Zapotlán.